En este video te vengo a invitar al servidor de Surviland, un servidor para Minecraft Java en la última versión. Aquí en pantalla tienes toda la información para que te unas. También únete al Discord donde van a estar sorteando algunos rangos. Quédate el video completo ya que vamos a estar viendo todo lo que contiene. Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. Una vez que entres vas a aparecer aquí en este spawn. Vas a tener algunos ítems para iniciar como armadura, un poco de comida, incluso aquí tienes el menú del servidor. También vas a tener este libro donde te van a dar la bienvenida y te van a explicar un poco acerca de los comandos básicos. Aquí mismo en el menú puedes empezar a checar todo lo que contiene. Por ejemplo, alguna introducción que incluye algunas misiones básicas que de hecho es lo primero que quiero mostrar. La primera misión ya la completé, es solamente entrar al mundo survival con este portal. Y la segunda es cortar 5 troncos, ahí tienes las recompensas. De hecho, esta sirve para que te regalen tu primer protección. Solamente tienes que talar estos troncos, en automático aparece aquí en el chat una vez que la completes. Y como puedes estar viendo, ya tienes tu protección de 5x5 totalmente gratis aquí en tu inventario. Esta la puedes colocar donde tú quieras. No te olvides de colocar el comando barra set home para establecer un hogar y que nunca se te pierda. Y a partir de aquí ya puedes empezar a hacer tu base. Puedes ir equipándote, ir farmeando. Este sería el mundo survival. Como pueden ver, ahorita solamente estoy conectado yo. Así que puedes ser de las primeras personas en unirte una vez que veas este video. Para volver al spawn pueden utilizar este comando. Aquí pueden ir explorando todo el pueblo. Es importante que lo hagan, ya que por todos lados van a haber diferentes NPCs. Que te van a servir para distintas cosas. Por ejemplo, el comerciante vende algunos ítems. De agricultura, de minería, de combate, madera y cosas raras incluso. Si exploran los diferentes edificios también pueden encontrar, por ejemplo, una zona de subastas. Donde de momento no hay nada a la venta porque les digo, el servidor está un poco vacío. Pero una vez que entres puedes empezar a vender por aquí también. También van a tener un banco donde pueden depositar su dinero. En cualquier momento también lo pueden ir retirando. Este banco tiene un límite de 50 mil. En caso de que quieras mejorarlo puedes gastar un poco de monedas. Que en este caso serían 5 mil para aumentarlo al doble. Y todo el dinero que guardes por aquí te va a estar generando intereses. De manera totalmente automática. Así que es una muy buena forma de ir consiguiendo monedas. También te sirve en caso de que mueras para que no pierdas todo tu dinero. También cuentan con una zona de PvP donde pueden ir a pelear con otros jugadores. Esta es una tipo arena personalizada. Donde una vez que bajen pues obviamente ya pueden empezar a pelear. Tengan cuidado, creo que no tiene pérdida de ítems por aquí. Así que pueden utilizarla para practicar. Aquí mismo tienen una guía de juego con este aldeano. De hecho cada que cliquean a alguno te empieza a decir un poco de información. Pueden ir leyendo todo esto. El servidor también cuenta con una serie de habilidades 10 en total que puedes ir mejorando. Como defensa, inteligencia, fuerza, velocidad, daño crítico, velocidad de ataque, agresividad. Todo esto lo vas a ir mejorando conforme vayas jugando, completando diferentes acciones. Trata de maxearlas al máximo para ser de los más fuertes aquí en el servidor. Incluso lo puedes ver acá a la derecha en esta espada. Aquí hay algunas que son desconocidas que puedes ir desbloqueando. También hay algunos regalos que te van a dar solamente por jugar diariamente. Que son algunas llaves, un poco de experiencia. Ahorita les enseño donde se intercambian. Y en caso de que compren algún rango, que el link está en la descripción. También pueden reclamar esto por acá. Aquí en el mero centro tienen lo que sería la tienda comunitaria con Juliet. Estos son proyectos de pueblo en los que tú puedes participar. Como por ejemplo el banco que ahorita ya está terminado. Están trabajando para crear una segunda dungeon. Aquí te van a pedir diferentes materiales como bloques de hielo, lápiz lazuli. Ahorita lleva un progreso de 1%. Y en caso de que quieras aportar, pues nada más le das aquí. Y como puedes ver aquí en el chat te dice lo que necesitas. Aportar en estos proyectos te va a dar diferentes recompensas. Así que está bastante bien. Aquí mismo puedes mejorar tu cuenta. Puedes tener acceso al cofre de Ender. Que de hecho es totalmente gratis. Puedes reclamarlo. También tienes un límite de terrenos para tener una segunda protección. También puedes aumentar tu límite de subastas. Esto también hace que la tasa de interés crezca un poco más. Y lo puedes reclamar. Hay venta exclusiva de ítems. Como por ejemplo sillas o mesas que puedes utilizar para tu casa. También tienes algunas ayudas en survival que puedes ir checando por aquí. Me mencionaron que diariamente hacen eventos de pesca. En los que pueden participar para ganar diferentes recompensas. De hecho justo aquí al ladito tenemos el top de personas que tienen más monedas en el servidor. Aldo sería el primero con 52 mil. Ustedes pueden participar. Pueden ir jugando. Y pues tratar de aparecer por aquí. En caso de que farmeen lo suficiente. También pueden comprar por acá protecciones. En caso de que la que hayan puesto de 5x5 sea muy pequeña. Pueden ir comprando de 10, 25, 50 hasta 100%. Si está bastante cara. Pero pues pueden ir farmeando. Como les mencionaba. A lo largo del pueblo hay diferentes zonas. Tienen por acá una zona de cultivos. Una zona de animales. Donde pueden ir a matar vacas, pollos, ovejas. Lo que necesiten. Como les mencioné. Hay diferentes NPCs que te van a saludar. Te van a ir hablando. Y te van a ir dando información importante. Que te va a servir a lo largo del survival. También cuentan con una dungeon. Donde pueden ir a pelear con diferentes mobs. La dificultad de esta es muy difícil. Así que tengan cuidado en caso de que vayan. Y tiene un precio de 10 mil para poder acceder por aquí. También si visitan ya sea el End o el Nether. Van a tener diferentes mobs nuevos. Más de 15 de hecho. También van a ver por ahí algunos jefes. Ahorita no me dejó enterar a la dimensión como tal. Pueden ir con estos comandos que aparecen en pantalla. Para que lo tengan en cuenta. Ya por último. Que sepan que aquí en el menú principal. Pueden ir viendo las diferentes misiones. Hay más de 900 para completar. En diferentes categorías. Ya sea de elaboración. Cazador, diversas, minería, agricultura. Ahí te aparece cuántas misiones tienes iniciadas. Cuántas has completado. Y todas estas misiones dan diferentes recompensas. Como dinero, experiencia o algunos ítems. Les había mencionado de los torneos de pesca. Si quieren saber cuándo se llevan a cabo. Aquí tienen el calendario de eventos. Aparece en cuánto tiempo empieza el siguiente. Que de hecho es en 2 minutos. O también entrega diaria de algunas llaves para las cajas. Por este lado tienen la zona de pesca. Si siguen este camino van a llegar a la mina que es por ahí. Una vez que lleguen aquí tienen el minero. Pueden empezar a hablar con él. O pueden ir farmeando por aquí. Aquí tengan en cuenta que hay algunos mobs que les van a aparecer. Que los pueden matar fácilmente. Así que vengan ya con su armadura. Con una espada buena. Para poder hacerles frente. Y a la misma vez farmear. Conforme completen diferentes misiones. Van a ir desbloqueando diferentes minas. Y no solamente eso. Muchos más beneficios. Pero bueno. Este es un servidor bastante completo. Me gustó mucho. Así que quedan invitados aquí al servidor de Surviland. Inviten a sus amigos. Entren una vez que vean este video. Y nos estaríamos viendo por aquí. Así que nos vemos en el siguiente video. Y bye. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.